No han hecho muy bien tampoco al país. Bueno, digamos, eso ya entra en el ámbito de la opinión, pero digamos, en todos los partidos pasa un poco lo mismo, pero, pero, el peronismo ha sido el partido que más abrió sus filas al sector agropecuario. Y es impresionante, y yo he estado en el armado del sector agropecuario en la política, y yo soy muy amigo de Jorge Rode, que se encargó del armado agropecuario en la provincia, y esto es una cosa muy evidente, porque se quiso armar para todos los partidos, y el peronismo fue el que más generoso fue en ese sentido, con los cargos, con las negociaciones, con todo. Así que, el cambio lo entendieron y lo están haciendo, cosa que otros partidos no pudieron hacer de la misma manera. Y con respecto a Dualde, mi opinión, y esto también es personal, es que Dualde fue el mejor presidente argentino de la democracia. Y eso lo pido, lo tengo convicción, y siempre lo digo con todos lados. Y donde más me cuesta discutirlo, por ahí en mi casa. Pero, pero yo soy un convencido de eso. Así que, yo creo que todavía le, digamos, si puede tener montones de efectos, como tenemos todos. Pero, en ese sentido, yo lo voy a, fue el único presidente de la democracia que recibió el país en llamas, como el resto, y lo dejó encaminadito. ¿Te vamos a ver cantando la marcha peronista? Sí, puede ser que me vean. Las veces que la he cantado, ustedes no me han visto, principalmente tu padre. Pero, pero, puede ser que me vean. Voy a esperar a dejarme ver cuando me la sepa completa. Así que, José Benito Agustín Gorri, ¿es peronista, entonces? Sí, no vengo del peronismo, pero como lo dije anteriormente, no quiero hacer de esto una cuestión de... Pero, es un espacio en el que me siento muy cómodo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!